El cantante de jarabe de palo, Pau Donés, ha fallecido este martes a los 53 años debido al cáncer que padecía desde 2015. La noticia la ha compartido la banda en redes sociales con una foto en blanco y negro del artista, que no ha tardado en llenarse de comentarios cariñosos en recuerdo del cantante. La familia ha agradecido al equipo médico y a todo el personal hospitalario todo su trabajo y dedicación durante este tiempo, y ha pedido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles. Desde los 15 años Donés se inició en el mundo de la música, y hasta hoy había cosechado una gran carrera profesional, en la que logró convertir en éxitos canciones como La Flaca, Grita, Depende o Bonito. Además, la banda acababa de sacar su decimocuarto disco en formato digital, llamado Tragas o escupes, en el que se incluyen singles como Eso que tú me das, y estaba dispuesta a volver a los escenarios tras anunciar un parón en 2019.